Estamos de regreso. Es un gusto tener aquí, los hemos invitado y han aceptado con mucho gusto a Mónica Elías Orozco y Carlos Oliverio Pantoja. Ellos son catedráticos universitarios, consultores ambientales, expertos en el tema de la cultura de la sustentabilidad. Para mí es un gusto y un honor que hayan aceptado la invitación. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Tocamos muchas veces estos temas, aquí les hemos dado un espacio, pero estamos entre la reacción de repente de la indignación de la gente que pensamos que, bueno, se cayó el árbol grandote aquí, creemos que hay una conspiración sobre eso. Y lo que nos dicen las autoridades, que bueno, que están haciendo cosas y están trabajando y que tenemos una mejor cultura del medio ambiente hoy que antes. Pero realmente mi inquietud es, ustedes que todo el tiempo están viendo esto, que lo hacen además profesionalmente y también desde las aulas y desde la academia, como país y como Estado, cómo estamos avanzando, qué pendientes tenemos, cómo es la reacción de nuestra población a la posibilidad de vivir mejor, de cambiar hábitos de vida para cuidar, pues algo que es irreparable si se daña, que es el medio ambiente que nos da cobijo. Mónica, no sé si quieres empezar. Sí, gracias. Yo creo que la palabra, para mí la palabra de sustentabilidad puede ser la palabra más enriquecedora en cuanto a concepto, todo lo que abarca y lo que significa, pero también creo que ha sido la más desgastada en discursos y ese es el problema. Y quizás ahorita vemos acciones de mitigación al daño que hacemos al medio ambiente como sustentable y va un poco más allá de eso. Entonces, por eso creo que la hemos desgastado y la cultura creo que sí ha habido más… estamos creciendo en esa apropiación de los problemas, porque dices, bueno, ahorita el problema del árbol que mencionas, que se cayó y la gente empieza a indignarse porque se siente ofendida. Y eso creo que es un punto bueno, pero no entenderlo como que es sustentable, ¿no? Y plantar árboles como una acción aislada no es sustentable. Sustentable es ver esa visión sistémica, es creo que donde nos hemos confundido en el camino, ¿no? Lo veo desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana, que es compleja porque hablar del tejido urbano y de la complejidad de todos los actores que se involucran en ella o que nos involucramos en ella, pues lo hace cada vez más complejo, ¿no? Entonces, cuando veo acciones como vamos a plantar árboles para hacer una ciudad más sustentable, así aisladamente, pues es una acción, pero no habla de sustentabilidad. Hace unos días leía sobre el Walmart, ¿no? En Alemania. Y para mí esas son acciones que tienen como más un enfoque de sustentabilidad, quizá no son tan protagónicos. ¿Qué leíste? Por ejemplo, el Walmart en Alemania no entra, ¿no? No tienen esa tienda, pero tiene una cuestión social. Porque el hecho de que entre una tienda con toda la filosofía del Walmart en Alemania implica salirte de lo local, ¿sí? Entonces, traigo otras cosas y empiezo a generar proveedores que no son de ahí y empiezas a mover esa parte social y creo que es donde no hemos entendido el concepto, ¿no? Porque hablamos de árboles y de movilidad, de andar en bici, pero las acciones que te dicen lo que se está haciendo en la ciudad, en nuestras ciudades, es como contradictorio. Entonces, ahí... Entonces, estamos todavía más lejos de lo que pensábamos. Del término de sustentabilidad como ciudades, sí, creo que sí. Ciudades latinoamericanas, nuestra ciudad y ciudades en México, creo que sí estamos cada vez más lejos porque lo vemos aisladamente. Entonces, son solo acciones de mitigación a impactos que la misma tejido urbano ha generado, ¿no? Carlos, tú entiendo que además tratas de ejercer la sustentabilidad en tu cotidianidad, ¿no? Pues sí, eso fue una de las cuestiones que decidimos. No puedes hacer cambios si no empiezas por ti, no hay congruencia de alguna manera y estando en este fenómeno de la educación, pues será como una cuestión sine qua non para poder entrarle a... ¿Predicar con el ejemplo? Así es. Pero yo sí también creo que todavía nos falta mucho. Son cuestiones muy aisladas que sustentabilidad se sigue confundiendo solo con la parte de control de contaminantes o de mantenimiento de áreas verdes. Y pues toda esta circunstancia de valorar que tanto la ganancia está siendo efectiva por encima de pasar por la equidad social o por la cuestión ambiental y a su vez esta cuestión social en términos de repartición de riqueza, pues siguen siendo aisladas. Yo recuerdo en mi juventud hacía mucho análisis cuando estuve por ahí en Baja California Sur de las posibilidades de desarrollar un sitio que tenía muchas potencialidades y muy baja densidad poblacional. Y me topé con un centro de investigaciones que podía haber tenido todas las de la ley para salir adelante y ser el artífice de mantener las condiciones de equilibrio ecológico, equidad social. Y no, no se logró, ¿no? Y finalmente sí lo mismo. ¿Como un programa gubernamental también? Pues podría haber sido un programa gubernamental, un centro, o sea, con así tipo ociatega, que sigue existiendo ahorita, se llama Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Y pues había biólogos marinos, había biólogos terrestres, había antropólogos sociales, había bioquímicos. Entonces, entender la potencialidad de la riqueza de lo que había alrededor y en función de ello hacer un desarrollo comunitario era muy fácil y muy padre. Y sin embargo, pues cada quien estaba en su tema y se tiraban broncas de los biólogos moleculares a los biólogos ecólogos, unos eran chafas y los otros no. Y eso lo sigo viendo. O sea, ni los especialistas en el tema tienen un acuerdo firme de por dónde empezar. Y en el asunto gobierno, yo te puedo decir, por ejemplo, vas a modificar una vialidad, pero si la vialidad no está asociada a un proceso de una mayor eficiencia en el transporte, si la vialidad no está modificada a espacios verdes, si la gente va a caminar por ahí, las ciclovías conectadas con algo, porque de repente me toca ver obras en algún municipio donde hay este pedacito de ciclovía y son menos de un kilómetro y la siguiente parte a lo mejor dentro de 10 años. Entonces, pues terminan siendo cosas muy aisladas, poco integradas. Si vas a irte a los márgenes de la ciudad, vas a evitar que se siga deteriorando el ambiente allá y vas a evitar que la gente siga atalando. Pero ¿qué les estás generando? ¿De qué viven? Así es. O sea, de las tierras y todo eso. Esto tiene que ser un asunto muy sistémico. A ver, y bueno, para no caer en una mesa pesimista y empezar a revisarte, si te entiendo, si los entiendo a ambos, deberíamos caminar hacia que todas nuestras actividades tuvieran una contemplación de la sustentabilidad. O sea, no hacer acciones remediativas y el resto de la vida estar depredando, sino cada cosa que se hace como sociedad, como instituciones, como empresas, como individuos, pensar que pudiesen ser sustentables. Ahora, pues alguien nos tiene que enseñar, porque tampoco nadie nos ha enseñado. Y esta cultura, como la cultura de comer sano, etcétera, la tenemos que volver a reaprender y quizás desaprender muchas cosas. ¿Cómo es tu visión? ¿Crees que puedan estar pasando cosas? Sí, yo creo que, de hecho, creo que está pasando algo interesante ahorita en nuestra sociedad, desde esa cultura de comer sano que tiene que ver… He visto, por ejemplo, algunos domingos los mercados del granjero, ¿no? Que somos quizás un público muy particular, pero esos mismos creo que es el que está moviendo justo el concepto de esencia de la sustentabilidad. No tienes que pensar en grande, porque si piensas en grande, te pierdes, ¿no? En todas esas acciones. Te desalientas. Ser coherente, exacto, te desalientas, pero pensar en pequeño, como lo dicen los permacultores, ¿no? Pensar en pequeño y empezar a modificar esos entornos de la ciudad, como los barrios, tu comunidad, tu pequeña zona de vivienda y tus vecinos, ¿no? Empezar con eso, creo que eso es más sustentable que el generar… Por ejemplo, yo veo en nuestros instrumentos de planeación que tenemos el enfoque de sustentabilidad. Me ha tocado estar en varios foros donde te hablan de la ciudad sustentable y demás, ¿no? Y creo que es una meta, eso está bien, o sea, es como un ideal. Pero cómo llegamos a él es donde se distorsiona, porque hay acciones donde dices, bueno, entendemos y queremos llegar allá, pero le damos, por ejemplo, preferencia a obras que deshumanizan esa escala, ¿no? Por ejemplo, distribuidores o cuestiones que tienen que ver más con el vehículo. Si estás en un extremo y tienes que cruzar al otro, te sientes desolado, ¿no? Sí, pero todo lo que implica socialmente, todo lo que implica socialmente, ¿no? Entonces, ver más allá, en cambio, quizás no es tan vistoso el que empieces a desarrollar esas aldeas urbanas en los barrios o empieces a generar, a detonar. Lo que ya ha venido pasando y que yo aplaudo mucho y que la sociedad está involucrada en esos circuitos de andar en bicicleta, que hay a veces en las noches que son guiadas, los mercados de lo que es la venta o el comercio local, ya empieza, ¿sí? Y las asociaciones para resguardar los árboles. Creo que eso es parte del cambio de cultura, pero son procesos largos. Por ejemplo, ¿lo están incentivando las instituciones gubernamentales, este tipo de cambios, soluciones, o es más una iniciativa de la sociedad? Yo creo que está pegando más fuerte la iniciativa de la sociedad, pero eso es parte de exigir que suceda eso, ¿no? Entonces, digo, no vamos a cambiar como sociedad hasta que decidamos participar activamente, ¿no? Nada más es así. Durante, perdón, ya adelante. Y ahorita que estaban ustedes comentando, mira, me surge, a veces en cuestiones que parecieran no ligadas, tiene que ver esto. Ejemplo, vas a abrir oportunidades de educación en un sitio. León es una de las áreas donde se caracteriza por tener casi 60 universidades entre públicas y privadas. Ok, y lo que vas a estudiar ahí tiene realmente una condición de empleo para el egresado, porque si no, entonces ya no fuiste equitativo socialmente en términos de oportunidades. Estás engañando a tu cliente, que es el alumno, porque no le estás diciendo… Entonces, tienes que conectar todo tu sistema, para dónde vas. Eso es lo complicado del término. Eso es lo complicado del término, sí. También fueron parte de la sustentabilidad. A ver, por años, los gobiernos de León, anteriores administraciones municipales, vendieron como una especie de ciudad a imitar, de ejemplo a imitar. Lo que pasaba en Curitiba, en Brasil, ya hace mucho que no escucho de eso, ¿no? ¿Fue bueno lo que se hizo? ¿Fue muy aislado? ¿Fue moda nada más? Yo creo que en sí de esencia, en Curitiba es muy bueno. El problema es cuando traes esos modelos… ¿Cómo es esa ciudad? Sin adaptarlo. Bueno, Curitiba realmente ha sido una ciudad que de origen fue diseñada por urbanistas. Entonces, es una ciudad que está conectada, que está ligada a una visión sistémica, ¿no? Eso es lo interesante. Desde el origen. Y algo que yo veo como muy interesante en Curitiba es la integración del espacio público a la vida del habitante de la ciudad. O sea, tiene acceso a ellos y es de buena calidad. Entonces, el espacio público en el término de sustentabilidad pega mucho. Creo que ese sería como un punto a voltear a ver nuestros espacios públicos porque son los que te enlazan la parte social, la parte ambiental, la parte urbana, la generación de comunidad, de una vivencia colectiva. Entonces, creo que ese podría ser como una semilla para trabajar ahí, pero no aisladamente, sino integralmente. Y a lo mejor lo más difícil de todo esto, ahorita que estaban hablando de esto, a mí me viene a la mente el ordenamiento ecológico. Y yo siempre he hecho una crítica ahí en términos de que lo que hacen las siguientes autoridades es sacar una foto en tipo mapa de lo que ahora ya está deteriorado y se ha deteriorado desde el periodo anterior al actual. Jamás he visto que digan, no, y aquí ya la ciudad no, y al contrario, vamos a mover. Porque terminarías, tendrías que estar haciendo ese tipo de cosas si realmente quieres ir enfocando espacios urbanos hacia la sustentabilidad. Porque no solo es imitar modelos, sino es reconocer donde hay errores. En términos reales de León, dime si realmente la mayoría de la gente quisiera usar el servicio de transporte público. Cuando te tardas dos horas, entramos que en carro te los echas en 15, 20 millones. No, si no la tienes, pero que tú dijeras, voy a dejar mi coche porque el servicio de transporte es tan bueno que no lo necesito, casi no escucho a nadie hacer eso. Bueno, les voy a preguntar dos temas concretos de la ciudad en este momento. La zona centro, el rescate que se está haciendo, su opinión. Y lo que se está haciendo en este parque lineal Sarteneta, que se ha propagandizado bastante como un rescate de la zona, una zona además impactada por otros fenómenos de pobreza y de marginación. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Sí. A ver, platícame su opinión. Bueno, el primero, la zona centro, ¿no? Yo creo que el trabajo de zona centro es peatonalizar, pero generar, porque generar esa vida y esa cultura de toda la sociedad, de toda la ciudad hacia el centro, ¿no? Es algo que se está haciendo en muchas ciudades, reactivar tu centro histórico. No porque no haya gente en el centro histórico, porque hay muchas. O sea, si vas los fines de semana, el centro es muy agradable. Pero, ¿cómo hacer que sea más seguro y que sea más transitable para todos? Entonces, creo que no es que estén mal las acciones, no todas, algunas sí, pero sí creo que sea, que es como el punto donde todos volteamos a ver ahorita todas las acciones que no queremos, ¿no? Un tema es el tema de los árboles, que fue lo que detonó muchas cosas ahí en el centro, ¿no? Porque, obviamente, el quitar un árbol hay una agresión, porque es mi liga con el medio ambiente, con mi término de sustentabilidad, con creer que estoy haciendo algo por la naturaleza. La sombra que tengo cuando camino por ahí. Exacto. Pero, si tomamos en cuenta y si analizamos fríamente los árboles que están ahí en el centro, y yo soy una apasionada de los árboles y demás, no estaban en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ¿fueron mal seleccionados desde el principio? Fueron mal seleccionados, quizás, este, es un tema muy amplio el tema de la arborización en las ciudades, sobre todo en el histórico. Exacto. Que me apasiona, creo que no hay expertos, pero yo sí. Pero, bueno, creo que eso a mí me detona que hay acciones que se están haciendo y la gente ya está interviniendo, me gusta, no me gusta, y hay un sentido de apropiación, ¿no? En los árboles de la calzada, en las calles del amadero, incluso el uso del suelo que ya está cambiando también en el amadero. Entonces, creo que eso yo lo veo como algo benéfico, pero el cambio, la transición, nos provoca malestares, ¿no? Entonces, ahí va en ese tema. Pero no pasa también que está poco explicado, que la autoridad tampoco se molesta en sentarse y decirle a los vecinos, estamos tomando decisiones. Y no estamos integrados en las decisiones, o al menos así lo sentimos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, traes el imaginario de que todo está mal, todo está mal, y si quieres ver algo mal, lo vas a ver, ¿no? O sea, es con los lentes que lo veas, no hay quien te convenza. Y el tema de los parques lineales, ¿no? Que creo que es interesante el proyecto de rescatar esos arroyos como esos conectores, esos espacios sociales que te conectan, ¿no? Y están conectando una zona que ambientalmente, bueno, tiene cuestiones de inundación, tiene cuestiones importantes que hay que subsanar ahí en la zona, pero otra que me está conectando, una zona socialmente desprotegida, la idea, como decía Carlos, es que realmente me conecte, ¿no? O sea, que me conecte con movilidad no motorizada a espacios urbanos que sean agradables para los habitantes, ¿no? A otros parques y todo. Sería un tema de conexión y que creo que valdría la pena. Que lo tomo como ejemplo para volver a decir lo que tendría que suceder, porque no solo es hacer el espacio físico que tenga su estética, que sea atractivo, que te llame a estar ahí. Si el área de cultura del municipio no sigue generando espacios de integración de la comunidad ahí, pues el mero espacio no va a ser solución por sí misma. La inversión se puede deteriorar si no se generan dinámicas sociales diferentes. Y si no participa, la comunidad, porque también se va a ver como impuesto y no se van a apropiar de él. Te pongo un ejemplo que a mí me queda como muy claro, es un parque en Panorama, donde está el Banamex, ahí campestre. El que está como hundidito, ¿no? Sí, ese parque tuvo muchos problemas, había muchos problemas en la zona, uno que se inundaba, que no se quería, era peligroso cruzar por ahí, o sea, esa zona, salir del banco era peligroso. Seguridad, por seguridad. Seguridad es el punto uno, porque la gente no va a los parques y no se mueve, ¿no? Y su espacio no es vigilante. Pero lo interesante es cuando le quisieron quitar a la gente ese parque para hacer estacionamiento del banco, la gente se apropió, puso letreros en los árboles de no quiero, o sea, respetar. Se reunieron, nos llamaron a nosotros, hicimos notas sobre eso. Y has visto cómo está ahorita y cómo cambió totalmente la zona. Entonces, es lo justo, lo que a otra escala se apropiaron de él. Ahora es un espacio que es un espacio vigilante, como le llaman, en el sistema CEPTED, que es el sistema de, por medio del espacio, bajar los índices de criminalidad en las ciudades. Pero es, yo veo, estoy en los negocios de al lado, la gente, el parque es utilizado todo el tiempo. Incluso a veces a las cinco y media de la mañana pasas y ya hay gente haciendo ejercicio, pasas en la noche, hay gente haciendo ejercicio. Entonces, ese es un modelo. No es porque esté bonito o no, no estoy criticando el diseño, porque a lo mejor ahí yo diría otras cosas, pero funcionalmente ese sí empezó a hacer que la zona fuera sustentable. A partir de que la autoridad lo intervino para recortar espacios. Para incidirlo. Sí. Generar una acción positiva. Sí, de identidad, ¿no? Es no me lo quitas, es mío. Es como cuando vas a las ofertas y te quieren quitar. Dices, no importa que no me quede, pero yo lo compro. Entonces, bueno, creo que eso es lo que pasó. Y ese para mí sí sería un modelo de lo que está activando. Ahora hay comercios locales, venden, está el cafecito, venden pan, venden, o sea, empezó a generar una economía en la zona. Un tiempo que había ahí, algo de mercadito también. Se pone. Los domingos a veces había cosas, o peluches, el día del amor y la amistad, cosas por el estilo. Bueno, muy bien. Yo quiero, bueno, avisarle al público que hemos invitado a Carlos y a Mónica a tener una charla, digamos, cada mes sobre estos temas. Y también si hay alguna idea de que abordemos temas, pues será bienvenido que nos lo comuniquen a través de nuestras redes sociales relacionadas con el medio ambiente y con la sustentabilidad. Que rebasa mucho el ecologismo muy incipiente que todos tenemos y nos nace, porque sí nos sentimos amenazados y hay más noticias todos los días sobre el tema de depredación del ambiente y de la tierra. Pero lo vamos a estar tratando en una mesa aquí un viernes al mes. Entonces, yo les doy la bienvenida. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Gracias, muchas gracias. Un espacio de diálogo abierto. Aquí incluso, en ocasiones, a lo mejor incorporamos a otras personas, si les parece. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, muy amables ambos por haber aceptado esta invitación a charlar. Yo regreso después de una pausa.